¿Qué es la situación de la ciudad de Córdoba? ¿Qué es la situación de la ciudad de Córdoba? De lo que son estos 5 años como solista que cumplió el año pasado También con su faceta como compositor Porque es autor de algunos temas que va a estar contando ahí en la entrevista Y la sorpresa que le dio su hija al cantar un tema a dúo con él Así que va a estar contándonos cómo se sintió en esa situación Cantando con su hija Así que sigamos compartiendo juntos esta entrevista que tenemos hermosísima Con Lisandro Marquez ¡Suscríbete! 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 este quinto año como solista o son cinco años ya cumplidos transitando el sexto, ya de cara al sexto, pero bueno, no nos adelantemos cinco años como solista es hacer un balance yo diría súper positivo porque bueno, me ha abierto muchísimas puertas a nivel nacional y también con otros colegas a nivel cultural también de no solamente del paro de la música del paro del quartet y de la música sino de del mismo género musical y de otro género, digo, el rock and roll el tango, el jazz así que he sumado muchísima gente y en estos cinco años he hecho un camino y un sinfín de vínculos y algunas amistades maravillosas agradezco a todo el público por hacerme la vuelta en estos cinco años y por darme la posibilidad de recorrer el país de punta a punta un sinfín de vínculos año tras año busco que me ilusina rilla y una ilusina vacía que me escuchan por sin que estudié Hace un diantito visité ese lugar que me vio crecer en el barrio Uocra de Arguello, esa casa tan encendida y tan grande, donde estuve desde mis 3 años de edad hasta los 26 años. Todo ese tiempo viví ahí, fue una etapa maravillosa y había que trasladarse de Arguello a Barrio Pueyrredón para hacer toda la primaria y la secundaria. Y luego seguir estudiando en La Colmena, en alguna oportunidad apliqué música, periodismo. El problema es que después seguí con la música y nunca haber perdido este foco desde chiquito. Fue una experiencia maravillosa porque todo eso se vivió y se gestó en ese hogar. Amo componer, soy cantautor, es una forma de canalizar algunas son experiencias personales, otras experiencias que uno escucha, vive, lee de fans de situaciones que viven en la calle y todas son inspiradoras. Por lo tanto, me encanta, es una pasión que llevo y bueno, podría definir 120 obras, pero entre las cuales podría nombrar una que nombro siempre, que voy a querer toda la vida, que la hice para Eddie Herrera en su momento, una huella que marca un quiebre muy importante en mi vida como sonolista, amor blindado, que es una canción lenta que tiene un mensaje muy amplio, muy abierto, entre otras. Y dejamos que se fundan sin temor, sin desesperar, ni aliarnos al rencor, nos necesitamos y volvemos siempre al refugio al refugio de este amor. Calma corazón, este amor está blindado, es a prueba de luchar sin renunciar, calma corazón, este amor está blindado, y aunque traten de vallar, no aguantará, atravesó tantas tormentas, se hizo fuerte para más. ¡Grabar con Valentina fue una experiencia maravillosa, muy emocionante, muy a flor de piel! Porque, como siempre digo, es la extensión de uno, y los hijos son de la vida, hay que dejarlos volar, y ella tiene ese vuelo particular, una capacidad y un don muy especial. Trabajar con ella, saber de sus capacidades, para mí es un aprendizaje constante, así que fue una experiencia maravillosa y eso, poder trasladarlo, aparte de grabar el video y la canción, trasladarlo al escenario, y que la gente en un baile la aplaude, la incorpore, para mí es maravilloso y le tiene un cariño, todo ese tatuado en su nombre, y es muy fuerte, la verdad, es una bellísima, muy, muy, muy grande. Tantos como días hace que te fuiste amor, no hay que mirar atrás, pues estoy luchando, Yo sin ti no sé cómo tenerme, por el alma en pie, sin ti me cuesta respirar, y sé muy bien que tú, a mí no volverás, que sepas tú, que como yo, ningún amor se entregará. Yo estoy convencido, tengo la plena convicción que, pasado el tiempo, voy a seguir cantando, como dice un gran colega, la garganta envejece con uno, siempre un hombre de toro que veo que sigue estudiando, y la verdad que así es, cuidarme, seguir proyectándome, yo creo que no hay ningún tiempo de una edad, para toda la vida, para seguir este sueño que para mí se hizo realidad, seguir cantando y produciendo, a muchísima gente, para atender una mano y darle la oportunidad, empezando por mis hijos, que se dedican a la música por elección propia, nadie los obligó y para mí es una bendición, así que bueno, uno se baja del escenario, yo creo que casi nunca, hasta que lo estaba meden con que le voy a seguir dando estas dos cuerdas vocales y producir, eso me encanta, lo voy a hacer. Bueno, es una alegría inmensa y este acto de recibir amor de parte de todos ustedes, gente que me sigue de hace tantísimos años, la constancia, la perseverancia, el momento, como siempre digo, se toman el tiempo para comprar su ticket, una entrada, la verdad que agradecerles y dejarles un mensaje lleno de fe, de esperanza, que es lo que nosotros desde nuestro lugar podemos hacer. Y yo creo que también lo recibo de parte de ustedes, hoy, que no tenemos el contacto físico, pero lo tenemos de forma virtual, como decía anteriormente, o decía por ahí, estamos como más cerca que nunca, porque estamos como más centrados en lo que cada uno está haciendo y más concentrados, todo el mundo con su celular, así que bueno, les pido paciencia, me pido y le pido a Dios también paciencia, que no ponense ansiosos y ese es mi mensaje. Dejarles un abrazo grande y un gracias infinito de todo corazón, porque vamos a seguir estando juntos una eternidad. Y día a día más veces dentro, y ya no hay nada más, un corazón trofeado, y no estoy a su lado parar. Desde dentro de tu voz, el agua en tu ser, el tiempo del amor nos murió a los ojos, caminar de la mano, y dormir a besar, amo un indicado por vos. ¿Por qué? Tienes un abrazo grande y un abrazo grande y un abrazo grande y un abrazo grande y un abrazo grande. Luego de la entrevista con Lisandro Márquez Que la verdad la pasamos genial Le queremos agradecer a él A Belén también que facilitó el contacto Para que pueda mandarnos los videos También con la mejor producción posible Teniendo en cuenta que estamos todos en casa Producciones caseras Pero la verdad que todos le metemos la mejor pila Para que salga todo muy profesional Así que nuestro saludo a Lisandro Márquez Y esperemos que pronto podamos Volver a disfrutar de él en los escenarios de Córdoba Nosotros nos vamos Gracias a ustedes por habernos acompañado Recuerden seguirnos a través de las redes sociales Roger Vía Libre en Instagram Y Vía Libre TV Web en Facebook Para que puedan ver cosas que se perdieron del programa Para que puedan volver a ver la entrevista con Lisandro Márquez Que estuvo genial Nosotros nos vamos Queremos agradecerles a todos ustedes Sigamos en cuarentena Sigamos haciendo el esfuerzo de quedarnos en casa Por el bien de todos Muchas gracias Y nos vemos Próximo viernes 19 horas Como siempre por Canal C Muchas gracias Equipamiento de Última Tecnología en Comunicación Ciudad 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 Ciudadana Y Prevención del Delito Haciendo en Ciencias Haciendo en el honor de la ciudad En el honor de la ciudad No, 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 no No, no No, no, no No, no